¡Hola! ¿Qué tal? Traigo los Hockey Couts del mes de octubre, retomo esta sección, pues el mes pasado no la hice, porque subí los destacados de verano, ya me parecía mucho subir así muchos productos favoritos, etc. Entonces pues para descansar un poco de la sección la retomo ahora otra vez, para quien esté nuevo en el canal, pues es una sección que hago normalmente, mensualmente, normalmente, mensualmente. ¡Buf! Bueno, pues que las hago mensualmente y se trata de unos productos que he utilizado mucho ese mes o que he destacado ese mes, tanto positivamente, que serían los OK, como negativamente, que serían los K. Entonces pues nada, si queréis saber este mes cuáles son los productos que he sacado en esta sección, pues nada, quedaros que empezamos. Bueno, voy a empezar por ojos. Lo primero que voy a sacaros es esta prebase de sombra, que es la Color Art de Essence. Es una prebase fijadora, es decir, que lleva como una especie de producto fijador, como pegamento, pero flojito. Y bueno, es una especie de clon del Glitter Glue. Yo el Glitter Glue no lo he utilizado, así que no sé si es como el Glitter Glue. Yo sé que en internet es amor-odio lo que tienen por esto. Hay gente que la comparan con el Glitter Glue y que parece que es exactamente igual, solo que esta es muchísimo más barata que el Glitter Glue. Y otras personas que dicen que esto no tiene nada que ver y que se la han comprado para probar y que solo la utilizan para fijar su hache. Bueno, yo la estoy utilizando como prebase para sombras que llevan destellitos, como purpurina. Por ejemplo, las de Fasionista. Las de Fasionista tienen, sobre todo las beteadas, tienen como muchísima purpurina y destellitos que al aplicarlas se suelen caer. Entonces yo he notado que con esta prebase a mí me duran más, no se caen, incluso a la hora de aplicarlas. Y bueno, pues la verdad es que me gusta, fija bastante bien las sombras, incluso sombras con efecto metalizado que llevan un poco de purpurina e incluso para pigmentos. Yo no soy de utilizar mucho pigmentos, no me suelen gustar los pigmentos, pero bueno, alguno tengo por ahí que ahora me estoy aficionando, entre comillas, porque no entro en la pasión por el pigmento. Pero bueno, para las veces que uso pigmentos, pues también a mí me está dando resultados, me duran aplicados, no se me caen, así que pues no sé. Por el momento no voy a probar el Glitter Group porque con esto me está yendo bien, tanto como prebase sola, como para prebase de pigmentos, sombras, sombras con purpurina, etc. Vale 2 euros y pico, así que yo la recomiendo, aunque ya digo que hay muchísimo amor-odio por este producto. A mí este mes de octubre lo estoy utilizando un montón y me gusta, y lo seguiré utilizando seguramente. Seguimos por los ojos, una sombra que bueno, he utilizado bastante, pero este mes de octubre la estoy recopilando y usando un montón. Es esta sombra en Godek de la marca Hymn. En el último haul que subí de productos de Maquillalia, os comenté que me había comprado sombras de Hymn para completar una paleta donde tenía dos sombras que me habían regalado Maquillalia el año pasado. El año pasado Maquillalia regalaba sombras de Hymn en Godek y una de las que me regaló fue esta. No sé el número porque iba en el Godek, si lo encuentro lo dejo por la pantalla, pero ahora mismo no caigo. De las distintas texturas que tiene Hymn es de las que son un poquito satinadas. No es mate, pero tampoco es muy metalizada. Esta de aquí, no sé si la estáis apreciando bien, porque la luz, pues la verdad es que come mucho producto. Es un tono hueso, clarito, tipo brulé, pero ya digo con destellitos, un poco más amarillenta que la brulé quizás, pero es una sombra que a mí, a ver, os la pongo con el fondo negro que se suelen ver mejor. Y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho esta sombra, ya lo dije en el haul. Las sombras de Hymn, estas en Godek, a mí me encantan. Son baratillas, 2 euros y pico, me dan muy buen resultado, me duran un montón. Y bueno, pues no me pican los ojos, que para mí eso quizás es lo más importante. Y esta la suelo utilizar para todo lo que es el párpado o para iluminar tanto el arco de la ceja como el lágrima. Y es una sombra que me encanta. Bueno, nos vamos a rostro. Os voy a sacar de la colección Sabana, que sacó de Lip Lube a finales de verano. Estos polvitos, este colorete, que es el 01, pero vamos, que es el único que cabía. Voy a abrirlo, que cuesta trabajo. Acordaros que cuando subí el juego de estos productos me cargué en directo una sombra. Y es que cuesta un pelín abrirla. Bueno, pues son estos polvos de aquí que son naranjados con topitos en forma de animal print. Con topitos un poco más marrones oscuros. Ahí lo veis. Asusta un poco el naranja que tiene de fondo, parece que es demasiado naranja, pero gracias a los topitos se convierte en un color un poco más natural. Me están gustando mucho estos polvos a modo de colorete rápido, como digo yo. Colorete rápido quiere decir... A ver, no sé si lo podéis apreciar ahí. Bueno, colorete rápido quiere decir cuando te maquillas y llevas mucha prisa y pasas de contornearte, colorete, iluminador, etc. Pues lo utilizo por lo típico, que te das un poquito, te unifica un poco el rostro y para darte un tonito que te marque un poco el pómulo y te dé color un poquito de rubor, pues es un producto único. Te lo aplicas por aquí, te contorneas y encima te da un pelín de color. Así que para diario, para lo que es look rápido, lo estoy usando un montón. Me gusta. Luego no es matemático del top. Tiene un... No brillo, pero como un ligero satinado que también le da un poquito de lustre y de buen aspecto a la piel. Así que la verdad es que me están gustando mucho y lo estoy utilizando prácticamente a diario para dar un pelín de color y dar forma. También me encanta. El último producto que estoy este octubre utilizando un montón, pero vamos, es que octubre, noviembre, diciembre, enero, vamos, todos los meses del año lo utilizaría porque ya sabéis que soy muy amante de los rojos. Es un labial, es un labial rojo mate, es de NYX, de los mate de NYX y es el Perfect Red. Bueno, este labial a mí me encanta. Es este color, es un rojo así oscurillo, no sé, un rojo... no llega frambuesado porque es un rojo rojo, pero bueno, dicen que es un clon del Russian Red. Yo no lo sé porque no tengo Russian Red, aunque es mi objetivo a medio plazo. es este tono de aquí. He visto swatches, Maquillalia en su Facebook tiene un swatch en comparación con este y el Russian Red y la verdad es que se parecen muchísimo. Se parecen un montón en textura y en color. Así que por eso, pues quizás no me atreva a comprarme el Russian Red porque para tener dos labiales iguales, pues casi que no. Entonces lo que voy a hacer es que como le estoy dando mucho uso y la verdad es que lo estoy prácticamente comiendo para ser un rojo, los rojos son de los labiales que quizás más duren porque no son tan ponibles como otro tipo de colores, pues la verdad es que cuando me quede poquito pues me compraré el Russian Red porque ya digo que es un objetivo que tengo a medio y largo plazo y los compararé. Y si son iguales, pues este ya no lo compraré y si veo que no son iguales me compraré este porque ya digo que me gusta mucho este labial. Parte del color que me encanta. Es un labial muy cómodo para ser mate, no cuartea los labios, no saca pellejitos, aunque de todas maneras yo utilizo el Primer Prime, el Primer Prime este de MAC porque así noto los labios como mucho más protegidos, se queda mucho mejor porque rellena un poquito los surquillos y se queda como mejor el labial puesto, dura más, no se sale de los bordes y quedan unos labios con un aspecto aterciopelado que es lo que más me gusta de la textura mate, con unos labios aterciopelados rojos preciosos, así que si no queréis gastaros lo que vale un labial MAC pues yo os aconsejo el Perfect Red de los mate de NYX porque es precioso. Deciros que bueno, Maquillalia ya no vende NYX pero bueno, en nada Beauty creo que siguen vendiendo, en Beauty, en Primor, donde vendan NYX pues supongo que lo tendré, yo lo compré en Maquillalia pero ya digo, Maquillalia deja de venderlo. Cuando pusieron los precios estos bajos para quitar la marca yo fui a ver los mate y la verdad es que estaban prácticamente todos ya vendidos porque ya digo que es un labial con bastante calidad para el precio que tienen, no recuerdo lo que valían pero pero están muy bien de precio. Bueno, y ahora ya os voy a sacar el producto Kao, la verdad es que como me ha costado mucho trabajo elegir un producto Kao porque más o menos estoy utilizando lo mismo este octubre y todo lo que estoy utilizando me va bien. Voy a sacar un producto que llevo ya tiempo queriéndolo sacar en un producto Kao pero pues lo he ido dejando, lo he ido dejando y hoy creo que ha sido el mes que le voy a dar su oportunidad para que veáis el desastre de producto que es, por lo menos para mí. Siempre todas estas opiniones siempre son desde mi referencia en persona, vamos, desde mi experiencia. Bueno, pues se trata de este gloss de Essence de esta gama, yo no sé si esto fue alguna colección o están en el linear fijo, no lo sé pero son tipo camaleón. Son de estos que tú te los aplicas y dependiendo de la temperatura de tu labio pues se ve de un color de otro. Este es el tono naranja, había otros que eran como rosa y otros que era como azul, creo. Y bueno, pues te lo vas aplicando y dependiendo de la temperatura y el tiempo que lleve puesto pues empieza por un gloss transparente, sube un poquito a rosita, coral, a naranja hasta que se pone naranja más oscuro. Bueno, en primer lugar esto es una tontería. Yo me lo aplico y a mí se me queda gloss. Sí, con un tonito anaranjado pero gloss transparente. A mí esto apenas me da color. Va así en formato de esto biselado. Es esto, como veis, es un gloss con tono naranjita. Al tacto no parece muy pegotoso, luego en el labio no es un gloss que sea muy 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 pegotoso pero el problema de esto es que yo no sé qué le pasa que yo me paso la vida limpiando la boquilla y el tapón lo pongo así y cuando voy a echar mano está topringada pero vamos es que se sale el producto a los botones. Se sale por todos lados lo pone topringando yo esto no lo puedo llevar nunca en el bolso porque las pocas veces que lo he llevado me ha puesto todo el bolso lleno de productos se sale por todos lados como si estuviera roto no lo sé ya en verano ni os cuento ahora porque hace un poco más de frío y se condensa un poco pero en verano que se derrite es que esto da asco vamos es que está siempre el bote pegotoso así que me desespera no puedo con él así que es una cosa que apenas uso no le estoy dando ningún uso de vez en cuando me doy por darme un poquito de brillo encima de algún labial así color coral naranjita pero vamos que no me gusta que no me gusta nada esto no lo volveré a comprar más en la vida aparte que yo tampoco soy de glob pero lo compré por curiosidad a ver qué tal y no me gusta así que es un caos pero caótico total y nada pues ahí lo tengo que el día menos pensado diré anda ya y lo tiraré y se acabó la penaera que me tiene a mí este bueno chicas pues nada más estos son los productos que heis caos del mes de octubre un vídeo cortito espero que os haya gustado y nada pues como siempre deciros que en la cajita de información encontraréis enlaces para redes sociales enlaces de interés blog etcétera y lo que llevo puesto tanto en labios como en uñas nos vemos en próximos vídeos muchísimas gracias a todos y un beso muy grande hasta pronto chao chau